Ya hicimos planes récord, ja, tate quieto, ya, de los golpes de la vida, también se aprende, me he equivocado, y eso no me ofende, soy de la calle, soy de mi pueblo, que con virtudes y de efecto siempre me defienda, y aunque tú me tires piedra, como a ti desde flores, pues como dice mi madre, se puede vivir con rencores, porque yo, aunque tenga mis problemas, soy delincón, porque menos como cancha, la gente me quiere que me digan, picha, oye tú si suena, es que no pueden apagarme, yo soy de la gran escena, oye tú si suena, es que no es casualidad, los míos están directos en vena, oye tú si suena, es que se caliente el party, porque yo soy candela, oye tú si suena, es que tú la digas rico, pero yo la tengo más buena, oye tú si suena, es que no es casualidad, oye tú si suena, es que no es casualidad, que yo soy como Juan, me tiene que ser cuidado, todo lo que tú me digas, me tiene que ser cuidado, como tú no estés mi liga, me tiene que ser cuidado, que cuando hay talento, el éxito está garantizado, el único en mis pesos, aquí no se ensaña, la cantidad de tu vida, loco, aquí no se enfada, cuando hablan los mayores, los niños se caen, te pasan, no te asusten, no te vayas, oye tú si suena, es que no es casualidad, los míos están directos en vena, oye tú si suena, es que no pueden apagarme, yo soy de la gran escena, oye tú si suena, es que no es casualidad, los míos están directos en vena, oye tú si suena, es que se caliente el party, porque yo soy candela, oye tú si suena, es que tú la digas rico, pero yo la tengo más buena, oye tú si suena, oye tú si suena, es que si la se calma, que sepa, es que existe la competencia de apenas, va a ser que me sigo ahí, en la gran escena, oye tú dices que no, yo digo que sí, el picha sigue sonando, averigua por ahí, sonando barrio, con barrio, dentro y afuera el país, es que no lo aprendí, esto lo tengo desde que nací, hicieron trampa, una camita pa' joderme a mí, y caí la culpa es mía, que firme no lo leí, pero de todo se sale, de todo se sale, de lo malo, lo malo se sale, es que no pueden apagarme, yo soy de la gran escena, oye tú si suena, es que no pueden apagarme, yo soy de la gran escena, oye tú si suena, es que no es casualidad, los míos están directos en vena, oye tú si suena, es que no pueden apagarme, yo soy de la gran escena, oye tú si suena, es que tú la tienes rico, pero yo la pongo más güey, oye tú si suena, pero de todo se sale, de todo se sale, de lo malo, lo malo se sale, primero salgo, y después quién sabe, pero de todo se sale, de todo se sale, de lo malo, lo malo se sale, seguimos vivo, un aplauso que se vale, ya, planes récord, ya hicimos, y en Micha, de todo se sale, seguimos llevando fichas, la oficina secreta, pa' que den perreta, en la fiesta de los pingüinos en camiseta, todavía no aterriza mi avioneta. Ya hicimos planes récord, ja, tate quieto, ya, de los golpes de la vida, también se aprende, equivocado, y eso no me ofende, yo soy de la calle, soy de mi pueblo, que con virtudes y defectos siempre me defiendan, y aunque tú me tires piedad, con guantinas que flore, pues como dicen mis padres, se puede vivir con rencores, porque yo, aunque tenga mis problemas, soy del incontro, y me más como cancha, la gente no quiere que me digan, bicha, oye tú si suena, es que no juega, págame, yo soy de la gran escena, oye tú si suena, es que no es casualidad, los míos caeré después en pena, oye tú si suena, es que se caliente el party, porque yo soy candela, oye tú si suena, es que tú la vidas rico, pero yo la tomo más buena, oye tú si suena, bicha, ah, ah, bam, oye tú si suena,